Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Chevrolet Corvette Z06 y como dice aquí el título, la bestia americana se presenta con 679 CV bueno, como sabemos este auténtico némesis de los coches super deportivos europeos de General Motors por fin se presenta de manera oficial con un aspecto más agresivo y con un bloque tipo V8 de cigüeña al plano con un sonido completamente adictivo y bueno, hablemos de aquello como sabemos la esperada variante potenciada del Corvette C8 con motor central trasero llega con un bloque tipo V8 de 5,5 litros con cigüeña al plano que va a garantizar un sonido mucho más intenso tiene como potencia 679 CV y como par máximo 623 Nm mejoras a nivel aerodinámico y de chasis que serán la gran apuesta de la marca de la cruz para abatir a los coches super deportivos europeos su producción va a comenzar en el verano americano del año siguiente, o sea 2022 bueno, luego de la presentación y posterior aterrizaje del nuevo Corvette C8 y su inédito motor central trasero se especuló bastante sobre cómo se trasladará esta nueva forma a las variantes más deportivas de este genuino coche deportivo estadounidense ya sea en su posiblemente de nuevo más extrema versión ZR1 de la que ya se habló hace un tiempo o la más popular, la Z06 el próximo paso dentro de este nuevo Corvette bueno, un modelo que casi dos años después de su primer avistamiento por las colinas de California y un mes después de mostrarse con su primera imagen oficial por fin llegó ya por completo presentándose como la verdadera apuesta de la marca automotriz americana para mirar con armas de sobra a los grandes coches super deportivos europeos de motor central trasero bueno, como se ha podido ver viendo durante todo su desarrollo ellos se encuentran ante un Chevrolet Corvette C8 mucho más atlético y amenazador con una postura mucho más musculosa gracias a unos parachoques más agresivos incluso bastante parecidos a los del C8R de carreras y en los que destaca un generoso splitter frontal con entradas de aire de grandes dimensiones y faldones más deportivos bueno, sus pasos de rueda también son más generosos si esconden una llanta de 20 x 21 pulgadas y neumáticos más anchos que los del modelo Stingray Corvette va a ofrecer además una línea de llantas con hasta 7 paquetes distintos para elegir para que el mimísimo cliente lo deje al gusto de él bueno, pero es la parte posterior donde este modelo más destaca al poseer un difusor optimizado y un generoso alerón posterior o spoiler como quieran decirle aunque también se ha visto con un algo más útil spoiler posterior lo que significa que este Z06 va a estar disponible con diferentes piezas y kits a elegir en función de las preferencias del comprador entre ellos va a estar un ambicioso kit de piezas hechos con fibra carbono que lo acercan a su hermano de competición o sea, el C8R todo esto da como resultado notables mejoras en nivel aerodinámico pero también en chasis con una calibración de la suspensión específica para este modelo y con unos mejorados frenos más grandes marca Brembo para así conformar un rival mucho más amenazante para los coches super deportivos más conocidos en Europa bueno, la joya y la corona será el pack de rendimiento Z07 que agrega mejoras adicionales como una suspensión FE7 con el Magnetic Ride Control 4.1 no, 4.0 unos neumáticos marca Michelin modelo Pilot Sport Cap 2R que posee la parte frontal medida de 275 x 30 ZR20 y en la parte posterior 345 x 25 ZR21 y diferentes opciones de llantas en fibra carbono más ligeras bueno, como ya se pudo comprobar en sus diferentes apariciones la gran estrella de este modelo 2023 será un motor que a diferencia del C8 base será un bloque LT6 tipo V8 de 5,5 litros y que posee cigüeña al plano y posee un doble árbol de leva basado en el que emplea el nuevo Corvette Z8R de carreras y de nuevo será completamente atmosférico lejos de los tecnicismos esta configuración de este V8 significa que se va a poder disfrutar de su aguda e intensa melodía al rondar las 9000 revoluciones por minuto que ya se pudo captar en los diferentes videos oficiales de este coche superdeportivo estadounidense y que tendrá como potencia 679 CV y como par máximo tendrá 623 Nm a 6300 revoluciones por minuto aparte de hecho el motor está fabricado completamente con aluminio el cual posee un sistema de lubricación por cárter seco estilo de competición que deja claro que esta mecánica está lista para cualquier tipo de cosa aunque no es de manera oficial se espera que este V8 Flat de 5,5 litros sea el mismo que equipa las futuras versiones híbrida enchufable y la ZR1 solo que en ambos casos va a poseer la ayuda de la turboalimentación en el caso del ZR1 que tendrá dos turbocompresores va a permitir sacar tener como potencia total 800 CV y en el caso del modelo híbrido se habla incluso de que esta misma fórmula de esta misma fórmula pero añadiendo un motor eléctrico equipado en la parte frontal que podría alcanzar la potencia 1000 CV lo que sí sabemos que si ya no hay más retrasos a causa de la crisis de la actual crisis del COVID-19 y los semiconductores este nuevo Corvette iniciaría su fabricación en el verano del año siguiente o sea 2022 aunque también se espera que antes también la mismísima Chevrolet revele la lista de precios de esta variante mejorada y con esto me despido adiós comifuera chao